Muchas veces lo intentamos, intentamos estar al día y la verdad es que es totalmente inabarcable, es imposible seguir ese ritmo. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo en el canal de DevExperto. Hoy te quiero hablar de cuáles son los conocimientos que todo desarrollador Android debe conocer para escalar en su carrera profesional. Pero antes de empezar me gustaría tratar un tema que creo que es vital y es la frustración que todos los desarrolladores Android y en general cualquier tipo de desarrollador tiene al intentar evolucionar en su carrera profesional. Y es que hay tantísimas cosas por aprender, este mundo evoluciona tan rápido que no podemos abarcar todo. Muchas veces lo intentamos, intentamos estar al día, seguir a las personas que parece que aprenden todo sobre un lenguaje, sobre una arquitectura, sobre un framework y la verdad es que es totalmente inabarcable, es imposible seguir ese ritmo. Y por tanto lo primero que quiero hablar es cómo manejar toda esa frustración. Lo primero que quiero que entiendas es que no necesitas saber de todo para convertirte en un gran desarrollador, en un desarrollador de calidad que pueda aportar valor a la empresa o el proyecto en el que trabaje. Así que lo que te quiero comentar hoy es en lo que creo que debes centrarte principalmente para poder seguir avanzando en esa dirección. Cuáles son los puntos que yo considero que son vitales y en los que deberías enfocarte antes de empezar a plantearte cuáles son los pequeños detalles que te van a hacer llegar un pequeño paso más allá. Y para mí lo vital no es aprender todas las librerías o todas las nuevas APIs del framework de Android, sino centrarnos en partes mucho más importantes, más enfocadas a la calidad de código y al diseño de software. Para ello yo he diseñado un método que es el que denomino el método SEAT, del que te voy a ir hablando a lo largo de este vídeo y que es el foco principal, el centro, el eje de mi programa de Architect Coders, del que puedes suscribirte al training gratuito en el enlace de aquí debajo porque vamos a empezar dentro de muy poco. Y ahí veremos más a fondo todos estos temas, cómo gestionar mejor todos estos miedos, pero aquí te quería dar un pequeño avance sobre qué es lo que considero yo que es lo más principal y cada uno de los pasos que lo conforman. Dentro de nuestro método SEAT empezaríamos por la primera inicial que es la de solidificar. Esta parte yo creo que es por la primera que hay que empezar principalmente porque es la que va a sentar las bases para el resto de puntos que vamos a ir viendo. En solidificar nos centraríamos en dos partes principalmente, una de ellas sería todo lo relacionado con la calidad de software. Si lo piensas nos pasamos mucho más tiempo leyendo código que escribiéndolo, de tal forma que ese código que escribamos es vital que cuando volvamos a él lo entendamos perfectamente y por tanto debe estar muy bien organizado, bien estructurado y seguir unas reglas predecibles para que cualquier persona que vuelva a él en el futuro le sea muy sencillo entender lo que allí está ocurriendo. Estas reglas de calidad de software nos van a permitir crear una serie de pasos, de puntos que todo el equipo debe seguir para que el código sea homogéneo y de tal forma que cuando nos movamos de un punto a otro de nuestro código, de nuestra aplicación, nos sea muy sencillo entender todos los pasos que se están dando en él. De tal forma que si por ejemplo creamos una nueva clase, sepamos predecir cuál va a ser el nombre de esa clase, qué estructura van a tener los nombres de los métodos, cuál va a ser el tamaño de esos métodos, cuántos argumentos pueden definir como máximo, el tamaño de la longitud de esos métodos, el número de líneas, también la longitud máxima de las clases, todo ese tipo de reglas que luego van a hacer que nuestro código sea mucho más fácil de seguir y de entender y sobre todo que cuando vayamos a escribirlo no tengamos que volver a sentarnos con el equipo para definir y decidir todos esos pasos. Además de eso también nos indican cuáles son las reglas que ese código va a seguir, no sólo a nivel de cuál va a ser la estructura sino también de qué principios o de qué reglas deben cumplir. Los principios más importantes o los más conocidos son los principios SOLID, de los que te voy a dejar una guía aquí abajo enlazada también, que son los principios más conocidos probablemente en el desarrollo software y que nos van a permitir sin dar demasiadas vueltas escribir código de calidad. Estos principios tienen muchos pequeños detalles que hay que tener en cuenta, así que por eso te voy a dejar una guía aquí debajo porque no me voy a meter a fondo en este vídeo para que puedas leerlos y puedas entenderlos y empezar a aplicarlos en tus proyectos. Pero te aseguro que van a ser muy interesantes para definir las bases de todo el código que vas a poder seguir creando a partir de ese momento. También hay algunos otros principios en los que no me voy a meter hoy tampoco a fondo, pero que considero que son muy interesantes también para seguir con esa calidad de software, para seguir avanzando en proporcionar código de calidad. Como puede ser el principio YACNI, You are gonna need it, que lo que nos dice es que no escribamos código prediciendo lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, si nosotros todavía no sabemos si vamos a necesitar un código dos veces para qué vamos a extraerlo a una clase aparte. Esto estoy hablando a términos muy generales, es posible que nos merezca la pena extraerlo por estructura general del código, pero en general que no hagamos optimizaciones prematuras que luego no vamos a necesitar para no aumentar la complejidad de nuestro código innecesariamente. Por otro lado también tenemos otro principio, el Don't Repeat Yourself, que también es muy típico, que lo que nos dice es que si un código lo vamos a necesitar dos veces, ya estamos viendo que vamos a necesitar una optimización ahí, y por tanto sí que nos va a merecer la pena extraerlo para poder utilizarlo en los distintos sitios sin repetir ese código. Repetir código, aunque inicialmente parezca que es algo que no va a ocurrir nunca, sí que pasa más a menudo de lo que creemos sin darnos cuenta, porque a veces son muy sutiles esas repeticiones, y lo que nos va a producir es que cuando modifiquemos el código en un punto, si nos olvidamos de modificarlo en el otro, vamos a tener problemas si en algún punto necesitamos cambiar ese código que se está repitiendo. Y aquí en general, por lo que abogo es por eso, por definir esa serie de reglas que todo nuestro equipo va a seguir. Para hacer cumplir esas reglas, tenemos distintas herramientas que podemos utilizar, que nos van a verificar que el código que estamos escribiendo cumple con algunas de esas reglas. Cuantas más reglas de estas podamos detectar de forma automática, mucho mejor, porque podemos incluso en tiempo de compilación detectar que esas reglas no se están cumpliendo, y obligar a las personas que estén escribiendo ese código a cumplirlas antes de subirlo a un repositorio común. O incluso nuestro sistema de integración continua podría comprobar eso en tiempo de compilación, y no validar un pull request o una rama, hasta que todos esos controles estén suficientemente validados, y se estén cumpliendo todas esas reglas que hemos propuesto. Así que dentro de este punto del solidificar, tendríamos la parte que hemos indicado de calidad de software, y luego yo añado también aquí otra que es el trabajo en equipo. Para mí es algo vital aprender a trabajar en equipo, es algo que acabamos haciendo todos los días, y que cuanto más optimizado esté y mejor lo realicemos, mucho mejor va a ser el resultado, mucha mayor calidad va a haber. Las comunicaciones dentro del equipo tienen que ser exclusivamente para avanzar en el proyecto, y no para repetir todo el tiempo lo que ya hemos hablado. Por tanto, esta primera parte de definir las reglas de calidad de software y las herramientas es muy útil, pero también añadiría otros temas de cómo trabajar en equipo. Como por ejemplo temas de los que ya he comentado antes, como un repositorio de código en el que todos podamos trabajar y participar en común, con una serie de issues que definan cuáles son las tareas posteriores que vamos a tener que hacer, trabajar con pull requests para que cada vez que creemos un nuevo código, siempre haya una o varias personas del equipo que lo revisen, y de tal forma que ahí también pueden surgir conversaciones que luego añadan más contenido a esta primera parte. Si vemos que hay cosas que aún no están definidas, gracias a los pull requests podemos detectarlas y crear nuevas reglas para que luego no tengamos que seguir hablando sobre ello en los siguientes pull requests. De esta forma vamos mejorando mucho el trabajo en equipo y se va creando un lenguaje y una estructura común que todos podemos seguir. El trabajo en equipo se puede complicar todo lo que queramos y podemos utilizar herramientas mucho más complejas. Por ejemplo en GitHub ya tenemos muchas de esas herramientas que podemos necesitar como otra sección de projects donde podemos acumular una serie de issues relacionadas que formen parte de un proyecto e irlas moviendo en un Kanban de tal forma que sabemos en qué estado está cada una de las issues y en qué estado está el proyecto en general. Luego también podríamos utilizar la funcionalidad de milestones que vendría a ser como los sprints dentro de un sistema ágil en el que podemos definir cuáles son las issues sobre las que vamos a trabajar y en qué estado está ese milestone también. Así como ves con una herramienta sencilla podemos hacer una gestión bastante avanzada de nuestros proyectos. Así que yo recomiendo siempre mejorar en ese aspecto porque al final el trabajo en equipo es algo del día a día y algo que va a ser vital para el resultado final. Una vez que hemos solidificado nuestra base de código y queremos seguir avanzando el siguiente paso es el que denomino el de extraer. Extraer consiste en sacar toda la lógica de negocio de nuestras vistas para que las vistas se dediquen exclusivamente a lo que han venido a hacer que es a pintar cosas en pantalla y recibir interacciones por parte del usuario. A partir de ahí todo debería estar fuera y este paso es vital para poder crear un código de calidad y un código que no esté acoplado al framework al que estemos trabajando. Esto es muy importante principalmente por si luego queremos testear sobre ello y para que las responsabilidades no se entremezclen. Si metemos parte de la lógica dentro de nuestras vistas estaríamos violando el principio de responsabilidad única por poner un ejemplo. Pero van a surgir muchísimos más problemas que es mejor anticipar y eliminar. Para ello utilizaremos patrones de presentación. Todo este tema de extraer y el siguiente punto ya lo hemos visto en otro vídeo que te voy a dejar enlazado aquí arriba sobre arquitecturas. Para extraer utilizaremos los patrones de arquitectura o patrones de presentación como MVP, MVVM y gracias a ellos vamos a poder sacar toda esa lógica de negocio de nuestras vistas y dejar nuestro código mucho mejor organizado. Esta parte de extraer conforma un primer paso para crear nuestra arquitectura dentro de la aplicación es un paso necesario pero no suficiente. Con esto no estamos creando una arquitectura completa. Así que el siguiente paso sería el de aprender sobre arquitecturas. Lo hago en dos pasos separados porque normalmente esto es como la transformación natural de un desarrollador. Inicialmente empezamos extrayendo la lógica de las vistas y esto es un paso muy bueno y en ocasiones para aplicaciones pequeñas puede ser lo único que necesitemos si esa aplicación no va a evolucionar mucho en el futuro pero una vez que hemos llegado hasta ahí necesitamos dar un paso más porque los patrones de presentación solo abstraen la parte de presentación pero todo el modelo, el resto del modelo no se estructura de ninguna forma. Aquí llegaríamos ya al siguiente punto, el de arquitectura donde aprenderíamos a crear las distintas arquitecturas. La más habitual que podemos conocer dentro de Android es Clean Architecture aunque a día de hoy hay muchas diferentes y conviene pues darle una vuelta a varias de ellas para ver cuál se encaja mejor con nuestra filosofía y nuestra forma de ver el desarrollo. De una buena arquitectura depende el tiempo de vida de nuestra aplicación. De hecho hay empresas que necesitan evolucionar tan rápido para mantenerse dentro del mercado que una mala arquitectura podría involucrar incluso que la empresa desapareciera porque no les dé tiempo a ajustarse a las nuevas necesidades del mercado. Así que en este punto estamos hablando de algo bastante vital para que la aplicación pueda aportar la calidad necesaria y pueda modificarse en los tiempos necesarios. Además, esto enlaza un poco con lo que veíamos aquí arriba de calidad de software y de cómo todos los desarrolladores pueden avanzar en la misma dirección. El dar una arquitectura genera una serie de reglas y una serie de vocabulario que va a ayudar muchísimo a avanzar en el proyecto. Imaginaos, si cada vez que tenemos que crear una nueva pantalla en una aplicación tenemos que volver a hablar sobre cómo la vamos a organizar, cuáles van a ser los distintos componentes que van a interactuar dentro de esa pantalla, cuáles van a ser las relaciones entre ellos, pues eso es todo tiempo perdido que con una arquitectura que ya defina todo eso vamos a ahorrarnos. El desarrollador encargado de ella simplemente tendrá que seguir el mismo patrón que se ha seguido en el resto de pantallas y adaptarlo a las necesidades concretas de esa nueva funcionalidad. Dentro de las arquitecturas yo también añadiría un punto aparte que es el de inversión de dependencias. Para crear una buena arquitectura necesitamos invertir las dependencias que es que en vez de que las dependencias se creen dentro de las propias clases lo que se hace es implementarlas fuera y pasárselas por constructor. Esto genera una nueva necesidad que es la de provisionar esas dependencias y normalmente se suele hacer mediante inyección de dependencias. Así que todo ese tema de inyección de dependencias, de librerías como Dagger o como Coin es otro punto muy importante a tener en cuenta aquí y en el que yo me centraría también aquí. No tanto en aprender las librerías como tal, que también porque al final es una parte importante dentro de la implementación de esta inyección de dependencias, sino entender el concepto, para qué sirve, qué problema soluciona y luego aplicarlo en nuestros proyectos. Sobre todo este tema de inyección de dependencias crearé un vídeo más adelante entrando más en profundidad y tratando cada una de las librerías, las diferencias entre las diferentes posibilidades de provisión de dependencias y todo este tema para que quede mucho más claro. Esta inyección de dependencias también es vital para el último punto que sería el testing. El testing lo que nos va a permitir es una forma automática de comprobar que nuestro código está escrito de manera adecuada, que cumple las condiciones que necesitamos para que ese código sea válido. De tal forma, cuando escribimos un test, lo que escribimos es un código que valida otro código y es vital el entender cómo los tests funcionan y cómo aportan todo ese valor a nuestro proyecto para hacer que sea mucho más predecible, mucho más estable y que no nos traiga problemas imprevistos a futuro. El testing suele ser uno de los apartados más olvidados dentro del desarrollo y en especial en el desarrollo Android porque históricamente ha sido bastante complicado de implementar, pero hoy en día ya tenemos muchísimas herramientas y todo el entorno está preparado para poder hacerlo con mucha facilidad. Así que a día de hoy ya no tenemos excusas para empezar con ello. Aquí dentro del testing vería los distintos tipos de tests que tenemos y cuáles son los que mejor validan el código que estamos escribiendo, cuándo usar los tests, es decir, qué testear, las herramientas y todo este tipo de detalles que nos pueden ayudar a evolucionar en la base de código y en la base de test que estemos escribiendo. Para ello, para esta parte de testing ya tengo también un vídeo que puedes chequear aquí arriba, te lo voy a dejar también en una de las tarjetas para que puedas seguir avanzando sobre esto. Y teniendo todo esto claro, te convertirás en un desarrollador de un valor incalculable para las empresas en las que trabajes o incluso si quieres trabajar tú mismo como freelance vas a poder aumentar muchísimo el valor de tu salario porque con todo esto vas a aportar muchísimo más valor. La realidad es que aquí hay mucho conocimiento incluido y es muy difícil aprenderlo por uno mismo, así que por eso es por lo que he creado el training gratuito de Architect Coders para darte la guía para aprender todos estos conceptos desde cero y una hoja de ruta que puedes usar para entender cuáles son los siguientes pasos a dar en función en el punto en el que estés actualmente. Hablaremos sobre temas de mentalidad, temas de desarrollo de software, también de todo el método SEAT, cuáles son las bases, cuál es la filosofía, cómo implementarlo, incluso explicándolo sobre un ejemplo, cómo aplica cada uno de los pasos a un ejemplo real y te daré toda esa visión general que necesitas para poder empezar a aplicarlo por ti mismo. Así que si estás interesado y quieres saber más sobre Architect Coders te animo a que te apuntes al training gratuito aquí abajo tanto en la descripción como en el primer comentario y en pocas semanas empezamos. Y si estás viendo este vídeo más adelante apúntate porque te avisaré en la próxima edición cuando comencemos de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!